Penalmádena, limpia, es más bonita y más saludable. Cuando tengas que deshacerte de restos de grandes o pequeñas podas, hazlo de 8 de la tarde a 11 de la noche. Deposita un máximo de dos bolsas de basura doméstica, bien cerradas y con las ramas troceadas. El incumplimiento de esta normativa municipal puede conllevar una sanción superior a 1.000 euros. Infórmate llamando al 952 57 72 75. Ayuntamiento de Penalmádena. Gracias por colaborar.